Un amor tan grande Un amor infinita Solo Dios nos puede dar Si no fuera por tu gracia ¿Dónde estaría hoy Señor Jesús? Mi vida no sería igual Porque tú me has liberado de la muerte Me salvaste ¿Cómo podré pagarte? Escribiendo estas letras para ti Con todo el corazón En un agradecimiento y por todo Lo que me das Gracias Por amarme sin medida Por todo tu amor De día a día tú me das Te amo No hay nadie como tú Un amor sin condición Y con todo el corazón Para ti esta canción No imagino mi vida sin ti Señor Un día tú me encontraste Me levantaste Y me enseñaste el camino correcto Gracias Me tomaste de la mano Me sacaste donde estaba Oh Señor Gracias yo te doy Sé que nadie más Sé que nadie más lo hubiera hecho Solo tú Solo tú ¿Cómo podré pagarte Todas las maravillas que has hecho En mi vida? En mi vida Con el corazón Mi voz y mi ser Hoy te canto Gracias Gracias Por amarme sin medida Por todo tu amor De día a día tú me das Te amo Te amo No hay nadie como tú Un amor sin condición Y con todo el corazón Para ti esta canción Alabando al padre Un amor sin condición Con música diferente Y Franza Studios Para ti esta canción Un amor sin condición